Son muy raras las ocasiones en las cuales un episodio de anime logra superar su material de origen, en este caso el manga, en Shingeki no Kyojen debido a las dificultades de Wit Studio para hacer movimientos y batallas que si bien en algunos momentos estaban super logradas, en este arco argumental en específico que las batallas eran algo de cada episodio, si se sintieron algunos cuantos bajones, pero por fin hemos llegado a la mezcla en la cual Wit Studio se siente cómoda, en la cual este estudio de animación maneja completamente el discurso, esto quiere decir que son estos capítulos que están más cargados de paisajes, del diseño, del dibujo de personajes y de diálogo, verdaderamente Wit Studio sabe hacer episodios hermosos únicamente con este formato más de diálogo y verdaderamente he quedado fascinado con este episodio de Shingeki no Kyojen Sol de Medianoche, me parece de verdad si no es que el mejor logrado en mucho 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 tiempo por toda la carga que lleva dramática, ya que se tomaron muchas decisiones artísticas con la finalidad de mantener la tensión y darle este foco a el diálogo, una de estas decisiones artísticas como muchos habrán dado cuenta fue la de no incluir ningún soundtrack hasta el final, es decir dejar aisladas las voces de todos los personajes que van a estar participando en este conflicto con la finalidad de que sintamos que estamos ahí, es así pues que el producto de este episodio en general ha sido verdaderamente destacado, sin duda si el episodio anterior fue acción y fue la fuerza bruta, esto es la emoción, las lágrimas, esto es el corazón, porque nos presenta un conflicto que nunca veríamos en otra clase de anime y un dilema moral verdaderamente fuerte en la cual ninguno de nosotros quisiéramos estar, cuando una situación es así de incómoda y compleja es muy parecida a la vida real, ¿por qué? porque no hay salidas fáciles y no hay respuestas correctas, simplemente hay decisiones y como había dicho Levi anteriormente, no sabe cuál es la verdadera respuesta pero va a tomar la decisión con la cual pueda dormir por la noche y es así como este episodio refleja perfectamente la naturaleza humana, nunca vamos a ver qué es lo que verdaderamente nos espera o cuál es la verdadera decisión correcta. Con respecto a sus diferencias con el manga no hay absolutamente ninguna que yo recuerde y es que he leído varias veces este capítulo porque es de mis favoritos y como ya había dicho ha sido el único que me ha transmitido tanta tristeza como para llorar, primero que nada porque Erwin Smith es mi personaje favorito y también por todos los diálogos que se dan acerca de la muerte, ya que en esa época estaba pasando por un momento especialmente complicado y estos diálogos si me llegaron a pegar, me refiero a que no es que haya sido mi filosofía completa de aceptar la muerte pero si me llegaron en la muerte. Además el ver a todos estos personajes desnudos sentimentalmente, es decir sin necesidad de aparentar ser el típico héroe del shonen como Eren, llorando y diciendo que se ha llenado prácticamente de odio, confesando que él nunca pensaba en el mar, él únicamente pensaba en destruir a los titanes, fueron discursos que verdaderamente me hicieron entrar en la piel de estos personajes porque realmente así pasa, uno se consume más por los pensamientos negativos que por los positivos y como ya había explicado en el video anterior, el conflicto de no querer enfrentar la muerte es algo súper súper gordo, es decir nadie quiere estar en este lugar y realmente me gustó, de hecho si se fijan algunos planos están muy muy bien ejecutados y hacen referencia a algunos anteriores y queda excelente como Eren, viendo a lo lejos como Armin está muriendo, haciendo referencia al mismo plano cuando vio a su madre morir mientras Hannes le cargaba, sin duda momentos, extraordinarios, también otros que resaltan demasiado es el dibujo de los personajes, los colores, todo, todo, todo se mezcla para hacer una catarsis extraordinaria, realmente es un capítulo que supera demasiado la manga, o sea de verdad lo supera demasiado porque a pesar de ser medios distintos, ahora sí el anime puede adaptar tal cual, panel por panel y se siente increíblemente superior, porque casi como un mito que se repite de boca en boca entre gente que no ha experimentado leer realmente un manga físico, mucha gente piensa que el anime siempre es superior al manga, pero obras de culto como Berserk, en el caso de reciente One Punch Man, nos han dado la razón de que no es así y en Shingeki no Kyoin a pesar de estar en un nivel increíblemente alto de adaptación incluso superando en momentos de acción al manga, a veces como en esta temporada sí se sentía cierto bajón y ahora por fin el anime se siente, vamos, increíble pero increíblemente superior a su material de origen, cosa que no se había sentido del todo durante esta temporada y por fin puedo decir que este es mi capítulo favorito, realmente es el que más se ajusta a mi filosofía de vida, por lo cual realmente recomiendo que le den un ojo a estos capítulos del manga para que se den cuenta de las diferencias y que verdaderamente es un medio que se puede disfrutar, ambos son medios que se pueden disfrutar y a veces uno siempre va a superar al otro y que bueno cuando el anime logra a pesar de tantas limitaciones ser superior al manga. Este capítulo adapta el manga 83 y manga 84, sol de medianoche, por eso recibe este título, es una brutalidad haber adaptado 80 páginas de manga, bueno casi 90 en estos 23 minutos y de hecho por eso se había quitado el opening para ahorrar tiempo porque este capítulo a diferencia de los demás que contenía más acción, este sí contenía varios puntos de diálogo y me pareció sublime, sublime en el sentido de que no se siente que esté correteado ningún diálogo en ningún momento, todo se da naturalmente, ese minuto 30 se aprovechó de manera adecuada, se aprovechó muy bien, realmente también me hubiese gustado que quiten el ending para poder agregar partes del manga 85 y en el siguiente irnos directo al sótano, pero realmente me parece increíble, realmente este ha sido el capítulo que más me ha gustado, logrado como ya dije en cuestiones de adaptación, cuestiones artísticas, cuestiones de dibujo, cuestiones de color, las voces de los seiyus, todo verdaderamente se juntó para hacer una catárasis que este podría ser el mejor episodio de Shingeki no Kyojin, porque únicamente ahora solo creo que uno lo puede superar, el del sótano y ese día o Shingeki no Kyojin que le da nombre a la serie, me parece que son los dos únicos episodios que pueden superar esto, verdaderamente lo que va a venir ahora en el sótano, ojalá mantenga este nivel como este capítulo, que estaba pues bueno, ya no tenía tanto acción por mostrar, de verdad, de verdad, que analizando lo siguiente, con cuestiones de adaptación, únicamente veo o en el preview únicamente vi del manga 85, no sé si vayan a seguir manteniendo este ritmo de dos capítulos de manga por cada episodio de anime, pero ojalá, pues a ver qué pasa, de verdad, a ver qué pasa, porque ya no sé cómo vamos a llegar a los últimos episodios, ya únicamente nos quedan cuatro semanas de Shingeki no Kyojin y de aquí, quién sabe hasta cuándo, ojalá se anuncie algo muy pronto con respecto a la temporada 4 de la serie, aunque de momento lo que se sabe es que no va a haber temporada 4, aunque sea no pronto porque se va a estar cambiando el personal de animación, WID Studio ya no puede con la serie, así que ya veremos qué pasa, a disfrutar lo que queda, y de verdad, este, este episodio ha sido una obra de arte, una puta obra de arte, de verdad, wow. Este capítulo igualmente me gusta y esto es únicamente para quien le interese, el video de Shingeki ya terminó, es únicamente un dato del canal y así, esta foto es de agosto del 2016, cuando salió el manga 84 sol de medianoche, me la tomó mi hermanito mientras estábamos editando, porque él me ayudaba antes a editar, y este, estaba recordando pues que en esa época el canal tenía menos de 20 mil suscriptores, y apenas llegábamos como a, o más no sé, como a unas 100 mil vistas al mes, exagerando 150 mil vistas al mes, y ahora cada uno de estos videos tiene las visitas que teníamos en un mes, y también, gran parte de esas visitas eran únicamente del capítulo de Shingeki no Kyojin, que era como, no me daba como unas 20 mil, 15 mil vistas, y yo lo sentía exagerado, y ahora pues es lo que a veces un video en una hora tiene de la temporada, y wow, que de verdad pasa el tiempo, y la experiencia y todo, no sé, realmente me siento muy agradecido, sobre todo porque ya nos acercamos cada vez más a los, a los 300 mil suscriptores, nunca llegué a pensar ni a los 100 mil, porque en esa época, en Social Blade, una página parecía que íbamos a llegar a los 100 mil, dentro de 5 años, una cosa así, y ahora pues ya, ya incluso se lo hemos superado, y pues la verdad que muchas, muchas, muchas gracias a todos, wow, ha sido un camino increíble, de verdad ha sido un camino increíble, nunca, nunca pensé llegar a esto, de verdad, y nunca pensé ver todo esto animado, me emociona, me emociona muchísimo, gracias a todos los que han estado desde 2016, si has estado desde 2016, coméntalo y dime que te parecían esos videos, o no sé, gracias.